Mi hijo es menor de edad y ha salido beneficiario del bono 600 soles. ¿Cómo deberá cobrarlo? Los niños también reciben el bono 600 soles. Mi hijo es menor de edad y ha salido beneficiario del bono 600 soles. ¿Cómo deberá cobrarlo? El Perú se encuentra actualmente envuelto en una serie de crisis realmente preocupantes. La más sobrecelente y después de la crisis sanitaria por la pandemia es la economía. Como consecuencia directa de la pandemia por la que un gran número de familias peruanas se encuentran afrontando. Es por ello que el gobierno ha creído conveniente otorgar a estas familias más de un bono económico extraordinario como el bono 600 soles. Para las familias en condición de pobreza extrema o pobreza en las provincias de nivel extremo, no obstante ocurre un peculiar suceso poco entendible. Sucede que el bono 600 soles debería ser otorgar a las familias más humildes de estas provincias y al ser cobrado por un perceptor miembro de la familia que cumpla el requisito de ser mayor de edad. Pero extrañamente en muchos casos al inscribir el número del DNI de un menor del hogar aparece una respuesta que hace interpretar que el perceptor a cobrar el bono es en sí el menor. ¿Cómo puede ser esto posible? La verdadera respuesta brinda la plataforma. Hay una respuesta clara y sencilla, no muy difícil de entender. Lo cual pasa en la realidad es que la respuesta brindada por la plataforma no está errada, pero sí la interpretación que algunas familias le dan. La respuesta en la plataforma va de esta forma, hola, nombre del menor, dice, tú recibirás un bono de 600 soles. La respuesta es clara, dice, que el hogar es quien recibirá el bono y en ningún lado aparece que sea el propio menor quien deba personarse y cobrar el subsidio. Entonces, ¿quién deberá cobrar el bono de 600 soles? Nuevamente se debe detener a pensar que la familia toda recibirá el bono, por lo que cada miembro que realmente forme parte del hogar recibirá el mismo mensaje de parte de la plataforma. Y no quiere decir que cada uno se lo cobre por separado. Cada miembro mayor de edad debe estar al tanto de sus cuentas del programa conjuntos, contigo y pensión sin cinco, de sus cuentas bancares y de sus bancas celulares o billeteras digitales, a que algunas serán depuestados 600 del bono por única vez a un integrante de la familia. Así es, mis amigos, esto es lo que viene dando acerca del bono 600, quiere decir ya que es para el hogar, así que tendría que cobrarlo un mayor de edad. Sale que en otro caso, que está saliendo el niño, pero solamente se está incluyendo al hogar, no quiere decir que el niño vaya a cobrarlo. Esto es lo que le dimos alcanzando, las dudas que se da. Esto es hasta un siguiente video, mis amigos.